¿A tu otra vez por qué Pepi está desaparecido? Porque está jugando a otro juego ahora mismo No sé, no le gusta el meta No sé por qué, pero ha dejado de jugar LOL Pero volverá Tiene que volver, está obligado a volver O sea, si os vais a dormir ahora O sea, en plan, si los que vais a dormir ahora soy de España Tienes un problema Si sois de, en plan, por allí son las 3 o 4 a madrugada Estoy en la mierda, dios Madre mía, el compañero Pues como tú, no, si yo, yo, yo voy a arreglar el horario Ya, o sea, yo voy Tío, quería jugar Gunplan No sé ni dónde estás Te echo de menos y no te puedo llamar No sé qué jugar Puedo jugar Nar, Atrox, Irelia Chogar, Pumple, Darius No sé, Jax Renetón Atrox Going to the top Camil, bueno, Camil es una opción Pero yo Camil top no soy muy fan de Camil top, eh Me gusta más en jugla Antón comado para descender de diamante a plata en un día Buah, no puedes, crack Dice Dice que lo que no vas a dormir ahora, tenemos un problema Y tú que comes albóndigas para desayunar y no tienes horario Pues también es verdad, Johnny Ni 35, 11, crack A ver, realmente No estoy, o sea Yo, por ejemplo, yo me he despertado a las 9, ¿no? O sea, a las 12 de... No sé, no sé a qué hora No sé, no sé a qué hora me he levantado Último trago Y a veces cuando la carata queda poca, cuesta de verla O sea, se queda ahí como en la finilla Y te... Parezco tonto bebiendo, en plan Por cierto Estaré mañana en el cara a cara Mad Lions contra Giants, eh Mad Lions contra Giants Estaré en el cara a cara, eh Acordaos Aquí es el Karim, ¿no? El Sylvanas Es el pavo del otro día Que jugó Pantheon Cuando hice dúo con Kami Un Pantheon y un Harman Que iba a full AD Ha puesto malos barriles, tío Vale, lo estamos jodiendo muchísimo O la pasión Ahí estamos, pum Siempre La pasiva Al contrario Encima la ha hecho muy mal Ah, la ha hecho muy mal ¿Sabéis por qué, no? Alguien me lo dice, tío En serio, es que a veces me gusta saber En plan ¿Cómo de listos sois o de tontos sois? ¿Por qué ha hecho mal Entiéndose la mandarina ahí, tío? O lo he troleado Alguien me dice por qué la ha hecho mal, tío Bueno, es que no quiero mirar el chat Porque me difusea, pero bueno Bueno, da igual, os digo No se debería haber tomado La mandarina ahí ¿Por qué? Porque La pasiva lo que hace Es que te corta las curas Y la doble cura Dos segundos o algo así O un, dos, tres segundos No sé cuánto tiempo es Entonces, durante ese tiempo Pues, hijo Espérate No te tomes la mandarina ¿Sabes? ¡Qué killing! ¡Qué killing! Muy poca se espera Muy poca gente se espera El flash Q Lo hacemos bien Controlamos el daño W auto Y se muere He controlado el daño perfectamente Ahí, ha estado bastante guay Wow, wow, wow Me gusta comprar pociones Con otro meter las dos, eh Aunque no va a hacer falta Pero bueno No tiene flash, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? No, deja, 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 deja Deja, 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 deja Víctor, 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 víctor Víctor, venga Víctor, crack, eh Que puedo pulsear No tiene TP Soy Atrox, tío Solo tiras ulti Si quieres tibiar O sea, la ulti te da D O sea, te hace Hacer mal daño Pero es que solo quieres tirar Si es para tibiar O sea, por lo de revivir ¡Lul! No sabéis lo que ha pasado ahí, tío He tirado Q Justo cuando lo estaba trayendo Y le he cortado La atracción De la W O sea, no ha llegado a traerlo Porque se lo he cortado Con la Q, tío Eso es malísimo ¿Tiene brillo? Nada, tío Va a subir por detrás el gun Cuando vuelva le meto el auto Ahí está Auto fuerte Siguiente toca yo veo, eh Kindred No me da igual morir De hecho, me renta más morir Ahora le pongo vida Nice Por mucho que estén aquí Tengo ulti Y tengo a Kindred detrás Es que O sea Buah Estaba haciendo focus A uno diferente Yo es que no he llegado Por ese Buah Si pido de Q Lo mato, eh Oh my god, tío Sí Oh Qué bien lo había hecho En verdad, eh Oh Qué mal Buah, buah ¿Qué está pasando, tío? Mira de carry Está dilteado con mi support, tío Buah, le tiro otra, eh Que venga, que venga Sí, diveamos Diveamos a gun plan ¿Qué? No, claro que sí No da igual Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Si tengo ulti Uy, sí Te he morido Buah, pensad que el tío Buah, ha tirado flash, eh Pensad que el tío va a ser greedy Y se va a dar la vuelta Para matarme, eh Pero imaginaos bien Que ayuda a tío Tirar la torre En serio No tiene flash, eh Yo ni lloviéndote No pares No pares El jean O la kindred Tengo TP Pero es que no Voy a tirar aquí ¿Prender? Vale, ese tío se muere Vale, ahora sí estoy viendo Oh, qué mal Le he dado, eh Oh my god Y me stuneja Y tú tiras TTP de mierda Para nada Porque pelear Es una pelea de mierda Ok Está troleando Se me va a escapar Claro que se puede ¿Qué? Se han rendido ahí Nice Wooo Yo I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Trying to make it a life In school They never taught ya Dreams of my own